¡Suscríbete al canal! El mejor dance Y la rumba que tú quieres bailar Todo esto y más en Ensalada Musical con el Cazador ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente Que está siguiendo el día de hoy La Ensalada Musical Yo soy Francisco Avilés Y soy el Cazador Quiero saludar a mi compañero Antonio Galvez Que se encuentra trabajando Él sí está trabajando Según, según Saluda a toda la gente, amigo Ahorita que aparezca ¿Sí tiene su cama? ¡Eso! No apareció Pero ya apareció Ok A toda la gente que está muy pendiente De lo que está ocurriendo Gracias, gracias por estar Haciendo A tu presencia Quiero saludar a esta belleza Que va a aparecer en este momento Quiero decir ¡Tú no, Irving Tomás! ¿Yo no? ¡Tú no! Ah, bueno, entonces ahorita Entro otra vez No, esta belleza Por favor Aparece Irving Tomás Hola Ok, gracias, mija Que andele Gracias, gracias ¡Ah, sí viene! El caballero No, tú no, Irving No, sí, ahora sí Ya pasa No Muchas gracias Gracias Eso fue todo para Irving Tomás Venla, Mónica Muchas gracias Venla, nada más Nos toca a nosotros Hoy nos toca a nosotros Muchas gracias a toda la gente Ahora sí, los dos Gracias, adiós Vamos a ver Inicio con la Ensalada Musical Ya, pues, espérate Yo soy Irving Tomás Gracias Señoras y señores Este Mónica Le voy a quitar el sombrero Lo voy a aventar a decir Para que se vaya corriendo atrás ¿Cuántos sombreros tiene Mónica? ¿Cuántos sombreros tienes Mónica? A ver, platícanos Sinceramente tengo como unos 12 de diferentes colores ¿En serio? Pero hoy decidí matar Hoy, hoy A un Un matón jaguato A ver, platícame, platícame rápidamente ¿Por qué traes morecones en los brazos? Malamente Malamente juego a los bochitos con mi papá ¿A los qué? Ándale Bochitos ¿Se acuerdan de que un rojo y rata, rata, ¿no? ¿Cómo le dices bocho? Bocho Llamen al teléfono 205-1790 Y el primero que adivine cuántos sombreros tiene Mónica Se va a llevar uno de los boletos para la noche de... Ya lo dijo que tenía 12, pero no les digan que les dije Entra a nuestra página www.tribunadeloscados.com.mx O mándanos tu inbox a nuestro Face La ensalada musical Ok, ¿ya me permiten trabajar, jóvenes ilustres? Está bien, perfecto Yo sí tengo a seis chamacos que mantener, fíjense Seis chamacos nada más Es Irvin, Mónica y otros cuatro que luego les voy a platicar quiénes son Ya no tenemos que molestar, muchas gracias Gracias, 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 adiós, adiós ¿Me van a pedir prestado? ¿No me quitaron la cartera? Ok Bueno, vamos a empezar con los temas de hoy Los temas del cazador, mi estimado Toño Claro que sí, cazador El día de hoy vamos a hablar de un tema con el que tú te sientas pues contemporáneo Oye, oye Pues por ahí las películas de Pedro Infante Oigan, díganme ustedes que me están escuchando Y muchos de ustedes me están viendo también ¿No son unos clásicos las películas de Pedro Infante? Acuérdense del torito Oigan, ahorita que estoy hablando del torito A poco no se parece A poco no se parece a la chorreada aquí en Irvin Thomas Mira, quiero decirles que los temas de Pedro Infante Y las películas de Pedro Infante nunca van a pasar de moda Por una sencilla razón ¿Por qué? Porque Pedro Infante no ha muerto Oye, te tengo un chisme, sí es cierto ¿Sí murió? No, no murió ¿No ha muerto? No, pero es que fíjate En internet, a toda la gente que nos está escuchando Entren a la página de Buscador de YouTube Y busquen Pedro Antonio Así se llama el señor No, digo, se llama Antonio Pedro el señor Búscalo en internet Búscalo Antonio Pedro No, Pedro Infante no ha muerto Porque vive en el corazón de todos los mexicanos No, Pedro Infante Ay, es más viejo que el Irvin Y no se lo sabe, no puede ser Pero sí es cierto Que busquen en el YouTube Antonio Pedro Ok, ya lo dijo Irvin, por favor Ahorita todos Córranle, córranle Agarren su compu Y vamos a buscar a Pedro Antonio ¡Va, no es cierto! ¡La compu, la compu! Un saludo Un saludo a todas las abuelitas A todas las personas que todavía tienen abuelita Abuelito Porque ellos todavía se acuerdan de esas películas de Pedro Infante Se siguen pasando las horas Apenas hubo por cable un maratón de Pedro Infante Pasaron de todo tipo de sus películas Gracias por seguir consintiéndonos a los que de verdad Los que crecimos Oye, ¿y de cuántos kilómetros fue el maratón? Pues fue bastante, bastante generoso Con decirte que era las doce de la noche Y todavía no terminaban de pasar sus películas ¡A poco! Así de este tamaño, mi estimado Irvin Thomas O sea, ¿por qué nada más tienes ese canal? Señoras y señores ¡Arriba a Pedro Infante, les guste o no! ¡En el avión! ¡No del avión! No, pero no del avión Porque ya ven que luego se cae Se pone cada chanclazo que no vean, ¿verdad? Cazador ¿Dime? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estoy pensando? Dinos, dinos ¿En qué estoy pensando? No sé, tú Te ves como pensativo ¿Estoy pensativo? Estoy viendo si ya llegaron las respuestas Respecto al sombrero A los sombreros de esta mujer de Mónica Sí, sí Ya están llegando llamadas y respuestas ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Algo me estás haciendo malvado? Romanticón Ando así medio raro, ¿no? Sí ¿Quién sabe qué me estás haciendo ahí en la pantalla? Si ya te vi, condenadote ¿Eh? No crean nada de lo que está haciendo el Toño Ya saben cómo es de malvado Sabía que amabas a Irvin Thomas No sabía No le crean, no le crean Irvin Thomas, entre tú y yo no puede haber nada Así que, olvídate de esto Sacarrácate de aquí Ponle un signo de interrogación ahí Ponle un signo de interrogación No, no es cierto Vamos a continuar con todos ustedes Toñito Lo que sí es cierto Lo que sí es cierto es que Hoy en día todavía se siguen vendiendo los CDs de Pedro Infante Claro La gente sigue buscando sus canciones Y la canción de mi cariñito Aún hoy en día se la sigue cantando mucha gente A su mami y a su abuelita ¿Quién? La canción de mi cariñito ¿Tu cariñito? No, mi cariñito Así se llama la canción ¡Que la cante! ¡Que la cante! Se acuerdan de la película de los tres García La que le canta a Pedro Infante A la abuelita Esa es la canción de mi cariñito Para que la ubiquen ustedes ¡Que la cante! Entonces, como iba diciendo Sara García, papá Sara García Lo que pasa es que déjenme decirles Que Sara García es veracruzana Originalmente de la ciudad de Orizaba Originalmente Originalmente Sí, fíjate Ella es de Orizaba, Veracruz De donde es tu servilleta Bye O sea que ya se puso celoso Toñito Porque De donde se da el talento El verdadero talento Así como Es donde se dan los hombres, ¿no? Sí, allá de tu rancho Unos a otros Sí Allá se dan Ok Bueno Vamos a continuar con todos ustedes ¿Qué más tenemos, Toñito? ¿De dónde es el jugador? Hablando de las películas de Pedro Infante Yo recuerdo mucho esa escena En la que se quema el Torito A ver, no Pero ¿sabes quién se la avienta sabrosa? Aquí la chorreada, mira Avíntate Avíntate la escena del Torito, mija Avíntate la escena del Torito ¡Torito! ¿Y tú, Emi? ¿Tú a quién vas a imitar, Irving? Él recuerda mejor a Chachita El Ata El Ata A ver, a ver, a ver Ni hablamos Yo soy rango, mi mía Yo soy rango Espera, espera Chachita Te cortaste la trencita Me corté la trenza Mira, nada más Bueno, pues así están las cosas En la escena musical Queremos agradecerle A nuestro patrocinador ¡Bravo! ¡Tracolza! 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 ¿Cómo dice el logo de Tracolza, Antonio? ¡Gracolza, Antonio! Si tú quieres viajar en Cabo San Lucas A cualquier parte de aquí De esta zona turística Puedes viajar en la única línea Que te garantiza que los choferes Están siendo capacitados Que están recibiendo la instrucción correspondiente Por parte de Tránsito Municipal Y además Si se llegaran a portar mal que lo dudamos Tú puedes recibir la atención inmediata De parte de sus jefes Y seguramente No se volverá a repetir el asunto Señoras y señores Viajen por Tracolza Orgulloso patrocinador De la ensalada musical Pues qué más quedaba, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Ok Vamos a continuar con todos ustedes ¿Qué más tenemos, mi estimado Antonio Gálvez? Claro que sí Por ahí hablar de las estrellas mexicanas Que están en Hollywood Y no se trata de ir en Tomás Apenas regresé de hace 15 días Apenas regresé Apenas regresé ¡Júo horrible! ¡Júo horrible! ¡Qué piolín y qué nada! Salió muchas películas así de pura calada ¡Mato! ¡Mato! Pero ahorita ya está saliendo en papeles más importantes Haciendo la de estrella Entonces, a ver Igual Ahorita En una serie En una serie Ahí la vamos a ver Ya va a salir por Canal 5 En el Canal 5 En una serie Ok Ahorita los que tenemos cable Los que tenemos cable Lo podemos ver en Box Oye Es la serie de El puente ¿De Brice? Algo así, ¿no? Cazador ¿En qué te puedo servir, mija? Mira Estoy trabajando, chaparrita Es que te iba a decir una cosa Yo también tengo Ah, mira ¿Cómo le haces? Ese es al maje Ponte a trabajar, condenadote Bueno También Richir Como decíamos Eugenio Derbez Quien está presentando ahorita su película No se aceptan devoluciones Se las recomiendo En serio Está muy buena la película, Toño Y usted se va a divertir Además Sí hace que se te Conmuevan ahí las lagrimotas ¿Eh? Porque es bueno Por ahí Salma Calle Una representante Bueno, ya tiene mucho tiempo ya por Hollywood Lo último que ha hecho Que le hemos visto en esta película De que son como niños Son como niños dos La una y la dos En el papel de la esposa Del personaje principal Que es Adam Sandler Oye No, ya está a la altura De Adam Sandler De diferentes actores Y actrices Allá de Oye Estados Unidos Pero no es cierto Porque no está a la altura Porque A ver, voltea para la cámara Vea Está tragando El Irving Toma No puede ser Salma Calle Llega es chaparrita Entonces no puede estar a la altura De Adam Sandler ¿No? Tampoco es muy alto No te preocupes ¿Eh? Tampoco está muy alto Bueno Bueno, a todos los actores mexicanos Que están poniendo el nombre de este hermoso país en alto Gracias, gracias y felicidades por esas trayectorias que están haciéndose Y saben qué onda Nosotros vamos a iniciar la ensalada musical cotorreando Ya, ya lo saqué de cuadro Toño, no te preocupes Gracias, gracias Vámonos con un pequeño corte comercial Porque vamos a Toño, ya tenemos ganador del boleto Que te acabas de rifar ahorita Sí, el que vendimos hace un ratito El que vendimos No, no vendimos Qué bueno Cállense los ojos Ya salió para la soda Ok Vamos y venimos Seguimos en La ensalada musical La ensalada musical ¡Adiós! Musical, musical, musical Radio Tribuna El espacio de noticias con el soporte informativo de Tribuna de los Cabos Envíanos tus comentarios al correo electrónico En imprenta comercial 2 de abril Solucionamos tus problemas de impresión Ahora ofrecemos impresión gran formato Solo tienes que llamarnos y un asesor te visitará Estamos en Boulevard Mauricio Castro Sin Número Colonia Chulavista En San José del Cabo O llámanos al 1421-1944 extensión 129 Imprenta comercial 2 de abril La mejor opción a tu servicio La voz de los cabos Lo que tú quieres leer Entérate de los sucesos que más impactan Gracias a la cobertura de los reporteros especializados en la nota roja Que sucede en nuestra comunidad La voz de los cabos Te muestra la imagen de las noticias que tú quieres leer Cómpralo diariamente en el puesto de periódicos de tu preferencia Amigos de Ensalada Musical y Tribuna Digital Su amigo Tío González, el comandante de la cola de caballo Dizándoles lo mejor, que Dios los bendiga Sonrían, sonrían que eso no causa impuestos todavía ¡Nik, nik! ¡Qué ole, qué ole! Te saludan tus amigos, mis nietos Y queremos saludar a nuestros amigos de Ensalada Musical y Tribuna Digital ¡Vale, cambien! Las mejores bandas Las mejores bandas Y los éxitos más sonados de tus cantantes favoritos Los podrás escuchar aquí En Ensalada Musical ¿En dónde vas? Solo aquí, en Radio Tribuna Buscas el mejor espacio publicitario para tu empresa o servicio En Tribuna de los Cabos te asesoramos de manera profesional y personalizada En la comodidad de tu oficina o negocio Tenemos la mejor opción para anunciarte Comunícate en Cabo San Lucas al 1431-847 En San José del Cabo al 1421-944 En La Paz al teléfono 1656-012 Y en Loreto al 1350-285 Radio Tribuna Donde se dicen las cosas como son Teléfono en cabina 624-105-1790 Donde tendremos tu reporte, sugerencias y comentario Bueno amigos de La Ensalada Musical Pues como quería comentarles de nueva cuenta El día sábado 14 del mes de septiembre La Ensalada Musical y los locos de todos sus eventos aquí presentes Vamos a estar animando el evento que se va a llevar a cabo En el Auditorio de Cabo San Lucas Va a haber rifas Desde luego la presencia de dos extraordinarios imitadores y comediantes Como lo son el Gallo Show y el Super Chido También vamos a tener ahí la presencia También ahí vamos a tener la... Es que dicen que es el Chido, no es el Super Chido El que viene es el Super Chido Lo quiere Para que vean como los queremos de este lado condenadotes Y también vamos a estar ahí presentándoles nuestra nueva entrada de La Ensalada Musical Vamos a tener ahí a la belleza de Mónica Y por supuesto también la imagen imberbe de mi compañero Irving Thomas Que en estos momentos les voy a dejar aquí Porque llegó el momento, llegó la hora en que las épocas de la espectacularidad Han llegado con este señorón Cuídense mucho Dios me los bendiga Y a ver, ánimas que acaben bien con esto Ahí nos vemos La ranita, la ranita Oye, este espacio, muchas gracias a toda la gente que se ha estado comunicando con nosotros A través del cientos... Espérate porque Mónica quiere pasar A ver, Mónica, péntanos, ¿qué quieres decir? ¿Volviste a agarrar mi elmo? Le agarré el elmo a Mónica ¿Pueden creerlo? ¿Qué traes en la mano? Enseña la mano izquierda Le agarré el elmo Enseña la mano izquierda Le agarré el elmo Bueno, es que este espacio es patrocinado por... Vean ¡Elmo! Yo soy elmo Sáquese para el elmo No, fíjate, el día de hoy tenemos... Bueno, tenemos que dar una lamentable noticia que ya todo el mundo le dio Pero el mundo sigue rodando No, fíjate, murió este personaje mexicano muy querido en la televisión, en la radio y en la prensa escrita Porque él fue uno de los iniciadores de la televisión y iniciador del primer noticiero en vivo en México Junto con Abraham Sabludowsky, pues ¿quién crees que es? Pedro Ferriz Santa Cruz Murió a los 92 años El pésame a la familia, a Ferriz de Conn y a todos los colaboradores que de una u otra forma estuvieron con él siempre Sí, se le tapaba la cara Ay, se le tapaba la cara Espérate, déjame que me acordé Oye, se parece a Irving Tomás ¿Quién? Se parecía Don Pedro Ferriz Ahí está Don Pedro Ferriz, de este lado lo podemos ver Aquí a Don Pedro Ferriz de Conn Exactamente Fíjate que él fue uno de los iniciadores, como lo dije, de la televisión mexicana en noticieros Junto con Abraham Sabludowsky Y su programa, el último programa de radio que hizo fue el día 23 de agosto Porque el 24, su hijo Pedro Ferriz de Conn dio las condolencias de que su papá ya había fallecido a los 92 años de edad Lo podemos recordar al señor Ferriz de, ¿cómo se llama? Pedro Ferriz Santa Cruz, perdón, es que me conmueve No, sí es cierto, qué mala suerte que se haya muerto el señor Este, lo vamos a recordar como uno de los iniciadores El primero en la investigación de los objetos voladores no identificados en México Ya de ahí después les siguieron un montón Antes de que Irving Tomás llegara a vivir con nosotros Antes de que yo llegara a esta sociedad, el señor Ferriz Santa Cruz ya era Déjame comentarle rápidamente a la gente que nos está viendo, Irving Tomás Que el señor fue el único y el más valiente en su tiempo De enfrentar las críticas y decir que un mundo nos vigila Y por eso el mayor reconocimiento Adiós Fíjate que sí es cierto, su programa de Un Mundo Nos Vigila fue idea original de él Estoy pensando, espérate, que voy a pensar algo Oye, le hiciste así cuando se pasó el gusanito por atrás de ti, ¿eh? El gusanito Estás pensando A ver, a ver, ¿vas a pensar? Estás pensando en el cazador No seas así, hombre Venga lo más de tu sección de chineses Ah, sí es cierto, es que me quedo pensando Cultívanos, hijo Pero sí Beyoncé Beyoncé Dile cómo se pronuncia, por favor ¿Cómo se pronuncia? Bueno, está cumpliendo hoy, miércoles, treinta y dos añitos bien cumplidos Oye, dice cómo le dijo el... Beyoncé Beyoncé ¿Qué pasa? No, esta artista norteamericana Oye, mira, se ve igualita a esta Mónica que Beyoncé ¿Eh? Mira, 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 ¿verdad? No le pide nada Sí, pues, sale pues, bye Adiós No, sí, el día de hoy está cumpliendo treinta y dos años Y, pues, felicidades Ahí después te doy tu abrazote y tu regalote ¿La conoces? Sí, la conozco, ahí la tengo agregada Y, de hecho, hoy la mañana le mandé un WhatsApp Le dije, oye, Beyoncé Happy birthday to you ¿Happy qué? Happy birthday to you Nice to meet you, Beyoncé Happy birthday Sí Ay, Irving Thomas Happy birthday también No, oye, la última noticia que les tengo es de... Grupo Recodo va a presentar... Bueno, ya presentó el día de ayer La banda El Recodo Efectivamente, la banda El Recodo Ahí lo tenemos Aguas, porque te tapa la R, ¿eh? Te tapa la R en la cara Ahí ya Ahí nos llega, mira La banda El Recodo El Recodo Son de Monterrey porque son... Recodo No, es cierto Están presentando su nuevo material discográfico Así es que ya lo pueden ustedes bajar en internet Y en todos lados Ahí me está llegando un mensaje Aquí nos está llegando por vía wifi Cualquier basura le avientan al Irvington No, es un mensaje, espérate Saludos a donde? Saludos a donde? Pásame otro saludo Son saludos A ver, recógelo Recógelo Y una me voy a recoger Ay, Dios Ese jaguar Saludos a la familia Contreras Velázquez Que nos está escuchando Y viéndonos allá en Lomas del Sol Muchas gracias, bye También muchas gracias a toda la gente Que nos está saludando en este momento Llegó otro mensajista Aquí tenemos El amor circula por el aire El amor circula Muchas gracias a toda la gente de Mesa Colorada De Lomas del Sol Tierra y libertad Palmas Tierra y libertad Palmas Déjenme decirle rápidamente Compañera, perdón que te saquemos de cuadro Goodbye Déjenme decirle rápidamente Aquí está, mira Otra vez Dijiste que nos ibas a mandar saludos desde la otra vez Familia Contreras Ya se lo acabas de mandar Ya se lo mandamos Pero faltan los Aguilar y faltan los del Cebetis A los que fuiste por allá Amigos, saludos Sí, sí, muchas gracias a los del Cebetis A los del CEDMAR A los del Cobach 10 Al Cobach 04 Oye, oye, espérate El CESIT Y ahorita va a, espérate Técnica 16 Y ahorita la Mónica va a decir Al grupo de Hip Hop Vas a ver No, al grupo de Hip Hop Es muy grande La academia Monster Dance Center Que está ubicada Hablando Te dije Te dijo Te dijo Que del Hip Hop Así empezaba a hablar Así es que Pues ya Este Para resumir Este espacio noticioso Ah, no es cierto Pues ya La muerte lamentable del señor Ferriz Este El Recodo está presentando su disco Ay Oye, nunca supe Porque Jackie ya no está cantando en Recodo ¿Quién? El El Jackie Bracamontes El Jackie El que cantaba El chavo que Este chavo tuvo que sufrir Este, una operación Tuvo que ir a someterse a una operación Porque tenía algunos problemas Sí, tuvo unos problemas En las cuerdas vocales Bucales O como se diga Oye Pero es con las que cantaba Y pues ya no está con nosotros ¿Qué pasó? Moni también anda enamorada ¿Andas enamorada? ¿En quién nada das? No te muevas, Mónica No te muevas que estamos viendo tu pensamiento ¿En quién se estará pensando? Yo sé quién es, yo sé quién es No quiero decir, pero creo que es Se llama Gervasio Robles Alex Elmo Oye, Toñito ¿A qué vamos ahorita? Ya acabemos de hablar de estas cosas Eh, adivina qué Estoy feliz ¿Por qué? Ay, qué bueno Porque mañana es jueves Muchas gracias ¿Y mañana? ¡El cazador no viene! ¡Bravo! No viene el cazador Mañana sí vengo, ¿eh? Para que se les quite Es su día libre Es su día libre ¡Burba, güeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos a un corte comercial! Regresamos al 105-17-90 O en Facebook Nos pueden mandar un inbox A La Ensalada Musical Radio Para que ustedes estén con nosotros Ya saben que La Ensalada Musical Es un espacio Así es que ¡Vámonos y regresamos! Esto es La Ensalada Musical ¡Vámonos! Radio Tribuna El espacio de noticias Con el soporte informativo De Tribuna de los Cabos Envíanos tus comentarios A correo electrónico radiotribunadigital Arroba gmail.com En Imprenta Comercial 2 de Abril Solucionamos tus problemas De impresión Ahora ofrecemos Impresión Gran Formato Solo tienes que llamarnos Y un asesor te visitará Estamos en Boulevard Mauricio Castro Sin Número Colonia Chulavista En San José del Cabo O llámanos Al 1421-1944 Extensión 129 Imprenta Comercial 2 de Abril La mejor opción a tu servicio La Voz de los Cabos Lo que tú quieres leer Entérate de los sucesos Que más impactan Gracias a la cobertura De los reporteros especializados En la nota roja Que sucede en nuestra comunidad La Voz de los Cabos Te muestra la imagen De las noticias Que tú quieres leer Cómpralo diariamente En el puesto de periódicos De tu preferencia Amigos de Ensalada Musical Y Tribuna Digital Su amigo Tío González El comandante de la cola de caballo Dizándoles lo mejor Que Dios los bendiga Sonrían Sonrían Que eso no causa impuestos Todavía Mip, mip Quédate, quédate Saludantes amigos Mis nietos Y queremos saludar A nuestros amigos De Ensalada Musical Y Tribuna Digital Dale, cambia Las mejores bandas Las mejores bandas Y los éxitos más sonados De tus cantantes favoritos Los podrás escuchar aquí En Ensalada Musical Che En donde más Solo aquí En Radio Tribuna Buscas el mejor espacio publicitario Para tu empresa o servicio En Tribuna de los Cabos Te asesoramos de manera profesional Y personalizada En la comodidad de tu oficina O negocio Tenemos la mejor opción Para anunciarte Comunícate en Cabo San Lucas Al 1431-847 En San José del Cabo Al 1421-944 En La Paz Al teléfono 16-56-012 Y en Loreto Al 1350-215-012 Ahora que ya tienes tu Corolla Descarga Toyota Experience Una Radio Tribuna Donde se dicen las cosas como son Teléfono en cabina 624-105-1790 Donde tendremos tu reporte sugerencias y comentarios. Se los voy a decir rápidamente. El sargento Barrera nos viene a dar algunos tips de qué tenemos que hacer cuando estamos comiendo y se empieza a tragatar alguna de las personas que se encuentran en la mesa. El sargento es un experto rescatista y da los primeros auxilios en bomberos aquí en Cabo San Lucas. Señores, estamos en manos de profesionales, pero para que nos ayude a este tema, vamos a invitar a mi compañero Irving Tomás, que le encanta que le den los primeros auxilios. Oye, primero que nos diga cómo estuvieron los 15 años. ¿Viene de traje el muchacho? ¿Te está buscando? Eso es malvado. ¿Viene de traje? ¿Qué tal estuvo la quinceañera? Bien, bien, fui el chambelando. ¡Fui el chambelando! Fíjate, qué bueno. No, muchas gracias por estar con nosotros. Ok, mi sargento, es todo tuyo. ¿Yo qué? Tú puedes comentarle a la gente, cuando se encuentren en esa situación, tómenlo de esta manera, todo esto. Así que te ayudo con tu micrófono, por favor. Ok. Normalmente este tipo de casos se dan cuando estamos comiendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es pues identificar a la persona que se está atragantando. Normalmente lo que hacen es que se ponen las manos al... A ver, viene un pasado tu micrófono y actúa aquí enfrente de la cámara, por favor. Ahógate. ¿Ahógate? ¿Ahógate? Y lo primero que tienes que hacer es identificarte con la persona, presentarte con la persona. No, hola, yo me voy a mejor... Ah, no, eso no, eso no, eso no. Sino que la persona te vea, porque si llegas por atrás, la persona estrogando no sabe. Te va a dirigir. Te va a tirar un golpe o no sabe lo que puede pasar. Sobre todo también hay que cuidar mucho el pudor con las señoritas, con las damas. Entonces tienes que llegar... ¿Con las señoritas también? Sí, también con las señoritas. Identificarlo, mirarlo, que te mire los ojos. ¿Sabes qué? ¿Eso no es enamoramiento ya, mi sergiento? Se puede proyectar como... Pero no. Que te mire la persona a los ojos, tranquilo, sé, primeros auxilios, te voy a ayudar. Porque normalmente te sienten y en ese momento la persona se siente aliviada. Un poco más tranquilo. Entonces, lo que vas a hacer es que te vas a poner por la parte de atrás, te vas a abrir un poco las piernas. A ver, a ver, a ver, a ver. No quiero primeros auxilios. Vas a poner, tomando empuñada, la vas a pasar por abajo. Ajá. Y vas a... Le rechoca. Le rechoca, que le hagan eso, ¿eh? Vas a localizar la boca del estómago. Muy bien. Vas a poner la mano y una pierna detrás de la... la pierna derecha en frente, la pierna derecha detrás. Espérate, porque está cayendo el estudio. Ahora sí. Y vas a dar compresiones hacia adentro y hacia arriba. Sí. ¿Ok? Hacia adentro y hacia arriba. ¿Vale? ¿Por qué hacia adentro y hacia arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que fluya el loquete, ¿no? Que lo que... Oye, pero ¿por qué cada que te hacían hacia adentro y hacia arriba paraban la pompita? O sea, ¿eso qué tiene que ver con lo que está haciendo el sargento? Es un reflejo del... No, no es cierto. Ok. Es un reflejo de... ¿Por qué? ¿Por qué les decía que con una pierna en frente y una atrás? Porque si el objeto queda... O queda atorado... Aquí en esa parte de aquí. Está obstruyendo totalmente... Está obstruyendo totalmente la tráquea, ¿no? Entonces, esa persona va a quedar al paso de dos o tres minutos inconsciente. Se te va a desmayar. Entonces, así ya tienes más fácil... A ver, ¿no puedo repetir el pasito ese de que tienes que... Pasito de la gente. De que lo tienes que expulsar ahí. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver, pones una mano... ¡Ay, Dios! ¿Sí? Con el puño. Ajá. La otra mano la vas a conectar. Dale. La otra mano y vas a dar con presiones hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Oye, a Irvin le encanta ese pasito. Dice que si lo... No, fíjate, fuera de relajo es muy importante que la gente sepa todo eso. Fuera de relajo, pero la felicidad se te nota en la cara, mi estimado. Irvin, Irvin, ¿en quién estás pensando ahorita? ¿En quién estás pensando? Mientras estamos hablando ¿en quién estás pensando? ¡Teddy! 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 No, cierto, si es verdad lo que él dice... En bomberos se están dando cursos también, ¿va? A chavos y adolescentes que son los que aprenden los primeros auxilios. Así es, tenemos tres grupos, tres grupos juveniles que esos chavos se encargan de llevar esta información a sus casas, a sus escuelas, a la comunidad. Precisamente ahorita estamos trabajando en una campaña de reanimación cardiopulmonar, se llama Solo Manos, donde pues le enseñamos en parques, escuelas, plazas a las personas cómo dar el RCP y ese tipo de maniobras. Algo también importante que no me preguntaron es si estoy yo solo y me empiezo y me pasa el problema y cómo me puedo ayudar. A ver, pásale para acá, por favor, Moni, para que le den las indicaciones a Mónica, Mónica, nuestra compañera aquí en la ensalada musical. Explícale a Mónica, Mizar, cómo estaría actuando ella una vez que estén solos. ¿Están solos ahorita ustedes ahí? Con una silla, ¿no? Con una silla, exactamente. Si ella estuviera sola y no tiene quien la ayude, tiene que buscar un objeto en el que se pueda ella hacer el movimiento de las compresiones. Entonces, normalmente puede ser una silla, una mesa, una barra, etcétera, Entonces, tiene que ser más o menos también a la boca de ese mago. ¿Cómo se te acaba de echar entonces, Mizar? Ahí coméntanos con ella. Que ella nada más identifique a esa altura y que se empiece a dar golpes con presiones en el estómago y si arroja los objetos. Ok, ¿Eso es para cuando una persona está sola? Está sola. Excelente, excelente. A ver, Irvin, tú hazle así también. Ah, que pase el cazador también. A ver. A ver, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo? Porque se da mucho en los niños cuando recién están aprendiendo a masticar. ¿Es el mismo procedimiento el de empujarlos o cómo le haces con ellos? Con los niños es igual, exactamente igual, solamente que no le vas a dar tan fuerte las compresiones. El RCP con los niños, ahorita les voy a hablar un poquito de lo que es el RCP. El RCP con los niños tiene que ser mucho más delicado, ¿no? porque si le das de la misma fuerza con la que le das a una persona adulta le puedes reventar. A ver, yo tengo entendido que en ocasiones debes de sujetar al niño con esta parte de tu mano sobre su bardilla y golpearle con moderada fuerza la parte de atrás. En el caso, exacto. hija, lo que está oliendo ¿qué fue? Se oyó peor, se huele peor, ¿eh? Donde nada, mujeres están usadas. Oye, también que nos cuente, espérame. En el caso, cuéntame, en el caso de ellos. En el caso de los niños se llama movimiento combinado. Son compresiones en la espalda, como le decías, lo volteas y le das hacia abajo las compresiones, lo giras y le das insuflaciones, lo volteas, le das compresiones, le das golpes espalmaditas en la espalda y luego lo giras, le das insuflaciones para que el objeto se empiece a mover. Excelente. También tienen un número que en cualquier celular, ¿no? Que sea Telcel, marca de qué número. Así es, teléfonos, ya que sean Telcel, es el 116, únicamente Telcel, el Movistar no funciona y entra directa a la llamada, aunque no tengas crédito y bueno, también pueden utilizar el 066 que ellos nos enlazan las llamadas, ¿no? Y también aprovechando lo de las falsas alarmas, pues, perdón, lo de los teléfonos de emergencia, tenemos muchas falsas alarmas en el departamento de bomberos, en Cruz Roja, en la policía, entonces, pues, esos teléfonos están para ustedes, están para la comunidad, pero pues, no jueguen con nosotros, ¿no? Son normalmente, en el bombero por medio, entre 20, 40 llamadas, falsas alarmas diarias que tenemos, ¿no? Sí, hay que tomar un poquito de conciencia porque a veces un verdadero caso que esté pasando, esté la ambulancia del otro lado del mundo, viendo la broma que les echaron y pues acá ya la casa quemándose o lo que sea. Y nos ha tocado, en una ecuación, yo platicaba una anécdota, fue hace ya algunos años, nos reportaron la volcadura de una pipa de gas con muchos lesionados a la altura de Migriño y salimos en caravana, protección civil, bomberos, cruz roja, ambulancias privadas, patrulla de seguridad pública, todos estábamos allá y de la virgencita, a la altura de la virgencita para allá la frecuencia del radio se pierde y en ese momento pues dejamos un camión de guardia nada más aquí por si llegaba a pasar algo y en ese momento se presentó un incendio grande en Lomas de Sol y se quemaron, fueron tres casas. Cuando veníamos de regreso nosotros que nos dimos cuenta que no era real, vimos la columna de humo y no se la acababan, eran tres bomberos los que habían quedado aquí con muy poca agua en el camión y todo el personal estábamos del otro lado entonces tardamos mucho en llegar por una falsa alarma. Por eso es lo importante hacer conciencia de usar bien los teléfonos de emergencia el 066 como comentaba el sargento el 116 directo de Telcel solamente de Telcel para que ustedes marquen aunque no haya crédito entran directamente a la comandancia de San Lucas ¿verdad? Cabo San Lucas el de San José del Cabo es el directo 14-224-66 o pueden marcar también gratuito 068 en Cabo San Lucas 14-335-77 o 116 o al 066 Ok ¿Alguna otra pregunta que tengas para el sargento? Ninguna nada más para el mensaje para la gente que si hay que tomar un poquito más de conciencia porque al final le cuentas el día que tú hagas la broma esperemos nunca te pase algo y otro esté haciendo la broma que tú hiciste si tú la estás ocupando y te la apliquen Así es y pues los bomberos estamos para servirle a la comunidad y no únicamente para incendios muchas personas creen que los bomberos nada más estamos para apagar incendios sino labores de rescate y rescate abarca muchas cosas rescate en el mar rescate en montaña rescate con cuerdas rescate automotriz con un vehículo es importantísimo que nos hablen a los bomberos porque las personas pueden estar prensadas atención prehospitalaria o sea tenemos ambulancias etcétera ¿A la gente que le gusta apoyarlos cómo los pueden apoyar o si hay apoyo o cómo? Los donativos se pueden acercar a la estación de bomberos tenemos la oficina del patronato con la licenciada Ana Lilia Michel al 14 448 84 es el teléfono de administración y si recibimos apoyo básicamente de eso nos mantenemos la estación tenemos una tienda donde vendemos playeras gorras tecomonías una pipa con placas de servicio público que vende agua en la calle para de ahí sacamos fondos ok bueno esto es algo de lo que hacen los bomberos aquí en Cabo San Lucas queremos comprometer al sargento para que la próxima semana nos traiga algunos tips diferentes ahorita fue muy de improviso que lo invitamos para acá pero que podríamos presentar para la próxima semana algún tipo de reanimación con tus muñecos o algo podría traerlos la próxima semana hablar acerca de lo que es el RCP traemos los maniquís y hacemos una pequeña práctica aquí excelente pero si te hace falta muñecos o algo pues ahí tenemos a Irwin Thomas este muñeco nunca te va a fallar no muchas gracias por haber venido sargento y sobre todo este es un espacio para que la gente también sepa que no nada más es apagar el fuego sino que detrás de todo ese gran equipo hay una logística que se hace son gastos fuertes y por eso hay que hacer el uso de las llamadas correctamente como se debe hacer concienticen concienticen no hagan tonterías y apoyen al cuerpo de bomberos nosotros estamos en la ensalada musical regresamos gracias por estar ya se va el chambelán radio tribuna el espacio de noticias con el soporte informativo de tribuna de los cabos envíanos tus comentarios al correo electrónico radiotribunadigital arroba gmail.com en imprenta comercial 2 de abril solucionamos tus problemas de impresión ahora ofrecemos impresión gran formato solo tienes que llamarnos y un asesor te visitará estamos en bulevar mauricio castro sin número colonia chula vista en san jose del cabo o llámanos al 1421 1944 extensión 129 imprenta comercial 2 de abril la mejor opción a tu servicio la voz de los cabos lo que tú quieres leer entérate de los sucesos que más impactan gracias a la cobertura de los reporteros especializados en la nota roja que sucede en nuestra comunidad la voz de los cabos te muestra la imagen de las noticias que tú quieres leer compro diariamente en el puesto de periodistas de tu preferencia que nos va a apoyar amigos de ensalada musical y tribuna digital su amigo Tío González el comandante de la cola de caballo deseándoles lo mejor que Dios los bendiga sonrían sonrían que eso no causa impuestos todavía mi mi que ole que ole te saludan tus amigos mis nietos y queremos saludar a nuestros amigos de ensalada musical y tribuna digital dale cambien las mejores bandas las mejores bandas y los éxitos más sonados de tus cantantes favoritos los podrás escuchar aquí en ensalada musical en donde más solo aquí en radio tribuna buscas el mejor espacio publicitario para tu empresa o servicio en tribuna de los cabos te asesoramos de manera profesional y personalizada en la comodidad de tu oficina o negocio tenemos la mejor opción para anunciarte comunícate en Cabo San Lucas al 1431-847 en San José del Cabo al 1421-944 en La Paz al teléfono 1656-012 y en Loreto al 1350-285 Radio Tribuna donde se dicen las cosas como son teléfono en cabina 624-105-1790 donde tendremos tu reporte sugerencias y comentario no ok amigos de la ensalada musical creo que ya me corté la cabeza ¿no? me corté la cabeza a ver producción ¿qué pasó? estimados productores ahí estamos ya estoy ya estoy ahí señoras y señores gracias por habernos acompañado en la ensalada musical yo soy Francisco Avilés mis compañeros ya se fueron ay dios gracias de veras oye antes de despedirnos gracias a la gente que nos está mandando nos está mandando inbox quiero quiero mandarles saludos a Yadira Villazana Morales que dice que se que dice que está que se dice que se dice que dice que está bien buena a Alberto González que dice saludos a la lombriz parada no sé por qué y a Carlos Luna que mañana si Dios quiere nos va a estar visitando claro que sí aquí lo esperamos con todas las manos del mundo este muchacho a Carlos Luna va a venir con gente del grupo de la producción así es que mañana vean la ensalada musical ok señoras y señores nada más despedir a mi compañero y productor ¡Aprovechando! aprovecha voy a callarlos a todos un momentito a ver ya ahora sí este espacio este a las personas que quieran contactar a Tribuna Digital o a la ensalada musical ya saben acérquense vía telefónica al teléfono 105 17 90 o mandándonos un mensaje vía inbox a la ensalada musical radio así nos van a encontrar en Facebook o vía mi vía mail vía mi ay mandamela a mi no puede ser a tribunadeloscabosonline arroba gmail punto com ahí les vamos a dar este cualquier duda que tengan la vamos a aclarar ya sea tanto de publicidad como si quieren venir a echar aquí una tarde de cotorreo con los vatos de la ensalada musical pero bueno ahí van de regreso ya los caí otra vez porque griten demasiado ahorita los van a ver manoteando y todo pero no los van a escuchar silencio por favor caballeros ya gracias Antonio Gálvez algo más que quieras agregar nada nada sigan cotorreando con la ensalada musical denle like a la página y inviten a sus amigos a que nos vean en vivo por video gracias al sargento barrera de bomberos de casa por habernos acompañado que pase espérate que pase ahí están viéndolo a él también que crees que no nosotros estamos en todo pero es que que pase ya les gustó la sacadita de comida la quinceañera bueno dice que el onceavo mandamiento es nuestro así que vamos compañera adiós venganse para acá vamos a despedir la ensalada musical ya saben que es un espacio para todos ustedes muchas gracias al honorable cuerpo de bomberos que estuvo el día con nosotros representado por el sargento Jorge 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 qué Jorge 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 Barrera Barrera un saludo al comandante Juan Carvajal y a toda la banda que se encarga de apoyarnos en todos los eventos que hay en desastres aquí en Cabo San Lucas arriba los bomberos y la ensalada musical vámonos la ensalada musical musical cal cal tus piajas aquí me estorban aquí termina la loca ensalada musical ya lo escuchaste ya lo sentiste y ya lo bailaste y ya lo escuchaste ... Gracias por ver el video.